Rebasa Costa vs. Universitario de Deportes hoy en vivo. Horario y transmisión del partido. Las chicas de Universitario vienen de perder ante Deportivo Géminis por 3-2. Las Pumas empezaron muy bien el partido ganando el primer set. Sin embargo, las de Géminis dieron pelea y se quedaron con el siguiente por 27-25. Ninguno de los dos equipos dio su brazo a torcer, hasta que llegó el quinto y último set, en donde Géminis pudo superar a las cremas ganando el set por 15-8 y finalmente se quedaron con el triunfo. Las cremas esperan levantarse de la derrota y poder volver a la victoria hoy. Universitario de Deportes volverá a disputar la Liga Nacional de Vole después de 12 años peleando por su ascenso. El equipo de las Pumas, campeón de la última liga intermedia, espera extender sus recientes éxitos del fútbol ahora con el vole femenino. Además, el cuadro crema se reforzó muy bien con jugadoras del medio local, como María Paula Rodríguez y Yanaya Aimé. Y sorprendió a los hinchas con la contratación de tres refuerzos brasileños, Gabriel Oliveira, Elis Bento y Viviane Góes. Estas son algunas de las jugadoras de Universitario de Deportes que estarían hoy día en el encuentro. Por su parte, Rebas Acosta también viene de no ganar ante San Martín de Porres, con quien perdió por 3-0. Actualmente se encuentran en el cuarto puesto de la tabla, sin embargo, tienen ya dos derrotas consecutivas, por lo que esperan que esta fecha sea mucho mejor para ellas, y así poder sacar un buen resultado frente a Universitario de Deportes. El partido será hoy sábado 27 de enero desde las 5 y media de la tarde, y se podrá ver por la señal de Movistar Deportes. Muchas gracias por ver. No olviden suscribirse, darle like al video y dejar un comentario. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.